El origami generalmente se usa esto, pero en realidad puede ser cualquier papel, puede reciclar en diario, revista, solo cortar así bien cuadrado y eso se puede servir como origami. Acá ella va a empezar, este es un sombrero. Gracias por ver el video. Hoy vamos a mostrar los origamis más sencillos, pero en realidad hay muchísimas variedades para hacer. Estos son los principales, para principiantes y una vez que uno va aprendiendo de a poquito, puede ir subiendo de dificultad y al final se pueden hacer de esta forma, de diferentes origamis. Ahora, acá ya está el isóton origami chiquitito, ahora va a ser la grulla. Hay así una grulla, hay grulla de esta forma que recién acá en la clase estuvimos mostrando a algunos chicos y este es el otro tipo que mueve su ala. Y este es el que ella va a mostrar ahora. Gracias. 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 Ahí está el origami hecho. Se le estira toda la parte de frente en la zona y mueve las manos. Hoy es todo lo que vamos a presentar. Muchas gracias. Gracias. Aplausos, por favor. Y bien, para continuar esta noche y ponerle un poco más de ritmo.